A oficia este bloque, Howard Johnson, Tren y Dapser. Amigos de Poker Sport Radio, continuamos aquí y como siempre lo tenemos a ellos, a nuestros dos comentaristas estrellas de este programa. Estamos hablando en materia de póker, nada más y nada menos que Buko Smith y Larry McGuire, amigos, en este Buko y Larry Deluxe. Adelante. Bueno, estamos acá en otra World Series Show. ¿De qué? ¿Sabes de qué me cansé? ¿Se cansó ya? ¿Sabes de qué me cansé? Ah, ¿de qué? ¿De qué se cansó? Hay cosas que me molestan. ¿En serio? ¿Quieres saber qué? Eh, no. ¿Es para qué? Ah, mira, tiene una cubetera la crupier. Sí, dígame, dígame, tontón. De eso me cansé. ¿De qué? De eso. ¿De qué? De que estén siempre de espaldas los crupier. ¿Por qué? ¿Por qué quiero ver la cara? ¿Quiere ver si le doy o no le doy? ¿Y pregúntela? Mire, mire cómo está. ¿Y qué quiere que reparta por atrás? No lo sé, eso no es problema mío, viejo. Yo quiero ver a los crupier. ¿A quién? A los crupier. Ahí la tiene, mira, ahí la tiene de frente. ¿Le da o no le da? Sí, le doy. Bueno, era obvio. Hay un montón de cubeteras, tiene razón usted. ¿Quién estará enfriando mal las heladeras? Sí. ¿Hay un negro? Ah, hay un negro. ¡Otra vez más! ¡Otra vez más! ¡Rearse! ¡Eso es el de Facebook! Sí. ¿Me creo que eres de Facebook? ¿Este? Es israelí, en cualquier momento te digo que se detona. Tira una bomba, ¿no? Que se detona en cualquier momento. ¡Buco! Dígame. Vení que comemos pollo con papas. ¿A dónde? Una patita para un lado, una patita para el otro y pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. ¿Es un tiroteo al final? Sí. ¿Una pata para un lado? ¿Pata para el otro? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Bomba le doy. ¡Ahora te entino que me dice! Me lo voy a c***, ¿eh? No, esa no me gustó, ¿eh? Y bueno, pero pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¡Vamri! Sí, se entendió? Bueno, ya se entendió. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Es lo mismo que le diga a ir y le tiro a laahlen a la boca. Bueno. 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 Está bien. Él me tiró. No le tiro nada. Mire, es el W, S, O, P, M, A, I, N, E, B, corta, E, N, T, 10 a 5. Mire, qué bien. ¿Cómo sabe usted el letrear, eh? Aprender las letras, ¿dónde las aprendí? ¡Ele, mamá! Pero, dele con mi mamá, viejo. Mire, está Huerkowiczki con el basquetbolista, con los dales. ¡Sulchowski! ¡Qué Huerkowiczki! Y está... ¡Ahí salió el floss, mire! ¿Eh? ¿Salió el floss? Sí, ¿verdad? Dos cinco K. ¿Qué feteja la c*** de tu hermana? ¿A quién le dices a mí? No, es que hijo de p*** de este juego. Me molesta, gorda, feteja la gana. Ah, no, vamos a agarrar piña, si no, eh. Tiene dos salidas, dos cuckú y él tiene cuckú. Sí, dos damas. Cuckú, cuckú. Dos damas. ¿Qué? ¿Ya decidieron nada? ¿Por qué siempre alentamos el que va perdiendo? ¿Por qué no deseamos que gane el de los Haces, que es lo que corresponde? ¡Sulchowski switch! 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 ¿Le dije que iban a Somerville? ¡Mire cómo abre la boca y eso que no me bajaron pantalones, esa loca! Le dije que iban a Renarese, es un genio. ¡Tiene razón, tiene razón! Bueno, a veces la quinta carta se da vuelta para nosotros. Sí. A veces, lamentablemente, se da vuelta para el contrincante en este caso. Bueno, Somerville, ¿no? ¿Era ese Somerville? Sí, claramente, bueno. Bueno, amigos, hablando de Corrientes, estuvimos hablando de Corrientes y del Latin American Poker Tour. En el Latin American Poker Tour se ha consagrado el señor Leo Fernández. Estamos hablando de este evento Second Chance. En Corrientes, obviamente, también hay un evento Second Chance. El año pasado, a fin de año, se lo había quedado el señor Alberto Atar, que le mandamos un saludo, un gran amigo de la casa. Y en este caso, ha quedado en otro, en otro amigo de la casa, el señor Fernando Suaya, a quien felicitamos por este gran logro. El Second Chance es un gran torneo también, que brinda el torneo, obviamente, el torneo internacional de Corrientes. Y estamos hablando, un Second Chance de 181 mil pesos, es para el ganador. Así que, Fernando Suaya, felicitaciones por este logro. Y estamos hablando de un torneo de prestigio. Estamos hablando de un main event de cualquier torneo que se pueda jugar en cualquier casino que por lo menos tenemos en nuestro país. Así que, felicitaciones para Fernando. En algún momento estaría bueno tenerlo nuevamente aquí en nuestros estudios. Hay tratativas para eso, así que vamos a ver si lo podemos traer. Vamos a presentarte la MacBook Retina, esta nueva computadora de la manzarita. Así que, adelante amigos con Poker Gachos. MacBook Pro con Retina Display. Visualmente no hay diferencia aparente con la MacBook Pro anterior, a lo lejos al menos. Sin embargo, al empezar a observar los detalles, nos encontramos con una laptop bastante más delgada que su predecesora. Han prescindido de la lectora de CD-DVD, lo cual me parece una medida acertada. Y en los laterales tenemos distribuidos dos puertos USB 3.0, uno a cada lado, dos puertos Thunderbolt y un puerto HDMI. El teclado y el pad no han cambiado mucho, siguen siendo tan buenos como siempre. Es notoria así la iluminación del botón de encendido, que se ubicaba como parte del chasis y que ahora ha pasado a formar parte de las teclas en el teclado, al ser ubicado en la esquina superior derecha del mismo. La batería puede trabajar unas 6 horas antes de que me apareciera el mensaje de batería baja. Según el manual, en stand-by el equipo podría estar hasta 30 días sin necesidad de conectarse a una toma de energía. Con 8 GB de RAM del equipo, tenemos velocidades de carga del sistema de 20 segundos en promedio. Lo mismo para apagar el mismo. En la MacBook, apagar el sistema era esperar a que se vayan cerrando todos los programas uno a uno, lo cual llegaba a ser desesperante en algunas ocasiones. Características de la MacBook Pro con Retina Display Pantalla de 15.4 Retina Display Disco duro SSD de 256 GB Memoria RAM de 8 GB Procesador Qualcore Intel Core i7 de 2.3 GHz Tarjeta de gráficos Vedia GeForce GT650M 1 GB de memoria Dos puertos Thunderbolt, un puerto HDMI, dos puertos USB 3.0 Asegúrense de tener sus equipos de esta marca muy bien cuidados, para que al momento de la reventa puedan obtener una cantidad justa. Bueno, ahí veíamos en otro nuevo avance tecnológico de la manzanita, hace muy poquito se ha estrenado, en estos días creo, el fin de semana, se ha estrenado la película de Steve Jobs. Algunos aquí han dicho que, eh, medio aburrida, algunas partes buenas, otras no tanto, ¿no? Así es así, de alguna parte. Así que, quien la quiera ver, es un, por lo menos, un mini documental que podemos saber un poquito más acerca de este gran genio que ha sido Steve Jobs, recientemente fallecido hace muy, muy poco tiempo. Vamos a hacer una pausa, amigos, y ya volvemos con más Pokeres por Radio. Próximo bloque, la señorita Cecilia Romano, nuestra licenciada en nutrición, y estas dietas raras que salen a través de las redes sociales, vamos a ver de qué se trata la paleodieta. Pausa y ya volvemos. ¡Gracias!